en esta computadora así que un deseo para esta computadora 4 4 aquí me apareció 4 4 relájense relájense los que acabamos de comer y los que no han comido pues agarren aire y tomen agua o tomen té qué de querer para el día 14 muy bien chicos vamos a empezar primero que nada pues entramos a una página de internet y le ponemos bolsa mexicana de valores bolsa mexicana de valores voy a poner si lo alcanzan a ver ok permitimos ok y es la primera grupo bmv grupo bmv a esa sala que vamos a entrar que es doble triple w punto bmv punto com punto mx hoy determinando la clase les voy a mandar tengo unas diapositivas como entrar se las voy a enviar también para que las tengan ahí en su plataforma ok y entramos aquí ocultar ok y les va a aparecer esta nueva nueva cara carátula y vienen muchas cosas viene grupo bmv mercados productos de información que no se alcanza a ver porque como que está pixelado será porque le puse mucho déjame quitarle ahí está ya ahí está es que le dio un mucho zoom ok y les aparece el grupo bm mercados productos de información empresas listadas listados y muchas cosas más pero a donde vamos a entrar es donde dice empresas listadas le damos un clic a empresas listadas ok y les aparece esta nueva carátula o esta nueva página y aquí pues si se saben el tipo de mercado el sector el su sector el ramo el su ramo pues le pone pero como yo no me lo sé y no pues para no batallar acuérdense que es lo más sencillo lo más claro pues le pongo aquí buscar y ahí ya me aparecen todas las empresas todas estas son las empresas que cotizan en la bolsa mexicana de valores alguien le tocó walmart de los que estamos aquí no ok qué empresa les tocó miriam semis ok vamos a buscar hacer mes se fijan estas son todas las empresas que cotizan en la bolsa mexicana así que si quieren cambiar no todavía pueden yo les voy a explicar en lo que está con verde aquí es la clave emisora es el nombre de la acción se acuerdan nombre de la acción ese es el nombre de la acción por ejemplo arca continental hace se llama su acción por ejemplo rotoplas grupo rotoplas su acción se llama agua este es el nombre de la acción de aeroméxico grupo aeroméxico se llama aeromed ok entonces vamos a buscar hacemos vamos a buscar hacemos y así cada quien busca la empresa que les tocó muy bien para que digan al maestro por qué semis voy a tomar a grupo bimbo si grupo bimbo yo he trabajado yo trabajo con grupo bimbo en análisis financiero y pues aquí la voy a tomar también voy a tomar grupo bimbo ok voy a tomar al grupo bimbo entonces voy a buscar al grupo bimbo la acción de grupo bimbo se llama bimbo que los este es el nombre de la acción por ejemplo macho con el tocó bachoco aquí verdad industria bachoco no aquí está bachoco grupo bachoco aquí así abajo para alguien le tocó bachoco a laura y equipo aquí está grupo bachoco y le dan un clic en la acción y les va a mandar a otra si a otra página ok aquí tengo bimbo aquí está grupo bimbo yo voy a entrar a bimbo le voy a dar un clic en bimbo ustedes denle clic en la empresa que les tocó y les va a aparecer aquí aquí les va a aparecer la información porque en este caso pues de bimbo la información cualitativa la historia la misión la visión puede que nos aparezca si puede que nos aparezca todo eso cada empresa si pues va a tener sus propios datos aquí aquí tienen la fecha de la constitución fecha del listado relación de los inversionistas el teléfono donde lo pueden contactar a grupo bimbo y aquí empieza la descripción de la empresa que es la información histórica el sector al que pertenece que es lo que hace cuál es el ramo ya si ustedes van a hacerlo de son van a buscar a su empresa y aquí viene una pequeña historia del grupo bimbo inició en 1945 en la ciudad de méxico posteriormente del 52 se abrieron 12 plantas de aquí viene la historia aquí viene la historia que no los pide en nuestro trabajo final nos pide la historia entonces de aquí pueden obtener la información también la copian la pega en la guarda y ustedes ya le dan figuritas ahí en el word pero también creo que nos pide los principales funcionarios no me acuerdo en el control de trabajo nos pide y aquí vienen principales funcionarios no se alcanzan a ver y aquí en la le dan un clic y les va a aparecer los funcionarios licenciado daniel javier servien y licenciado de hogar que hola pues aquí están los principales funcionarios acuérdense que ese trabajo también lo vamos a exponer lo vamos a exponer así como yo estoy exponiendo aquí esto ustedes también lo van a exponer y creo que les pido cuáles son los principales de activos pues de aquí los tomamos son los dos principales pero también viene el consejo de administración les doy un clic y aquí si no son muchos son muchos fíjense todos estos son los el consejo administrativo del grupo bim muy bien donde voy a obtener la información y las estados financieros y más información de la empresa todo el reporte anual me voy hasta arriba ya que arriba dice perfil no sé si alcanzan a ver estadísticas de operación información periódica financiera y anual eventos relevantes información jurídica y corporativa donde van a entrar para obtener la información periodo la información el reporte anual es en información periódica y financiera información periódica y financiera y anual ahí es donde vamos a entrar le dio un clic y ya me manda a otra página se fijan estados financieros básicos constancia trimestral auditores y reportes anuales lo que yo necesito es el reporte anual porque de ahí vamos a obtener la información vamos a tener los estados financieros y más información son como no se asusten son muchas hojas las que vamos a obtener el de reporte anual es normal porque son grandes empresas y es todo el año todo lo que hicieron en todo el año y me voy a reportes anuales ahí en reportes anuales nos aparecen código de principios y mejores prácticas ese no lo vamos a ocupar reporte anual en formato xv rl lo conocían ese formato formato xv rl es un nuevo formato que hacienda no les está obligando a las grandes empresas que cotizan en la bolsa que lo utilicen ok pues vamos a entrar vamos a descargar ese formato porque es el del 2019 es el más actual ese es el que vamos a descargar le ponemos descargar aquí se va a tardar un poquito aclaró se va a tardar un poquito se va a poner a bailar ahí se van a poner a bailar unas letritas se tarda un poquito es lento pero seguro fija ahí empieza apenas a bailar a bailar a bailar alguien lo está haciendo o nada más me están siguiendo alma si lo está haciendo yo sí lo estoy haciendo ah qué bueno qué bueno lo estoy haciendo ok perfecto ya van en este paso también no se quedó bailando a mí no quedó bailando y está bailando está bailando ok no se carga es que es medio lento es medio lento es medio lento pero por eso les digo una vez que ya se nos descargue esto esta información pues hay que guardarla hay que guardarla porque si es un poquito lento entonces ya con que uno lo baja del equipo pues se las pasa a los demás de a los más integrantes porque todos la deben de tener no nos vamos a ah ya lo bajó alma ya me quedó ya lo bajó crecia ya ya lo bajó laura no ya lo bajó con pablo no todos somos responsables y cada quien tenga ese reporte y uno lo puede bajar como digo uno del equipo lo baja y ya se lo pasa vamos a usar la tecnología ahorita y ahí se lo manda su correo se lo mandan por whatsapp o si tienen un grupo de whatsapp ahí ténganlo a también fíjense también ahí lo pueden tener en el grupo de whatsapp ahí lo pueden guau otro muy bien y nos aparece aquí esto y aquí nos aparece datos generales del reporte anual información general emisor información financiera administración mercado de capitales al lado izquierdo luego las personas responsables y anexos vamos a entrar al anexo porque ahí es donde está el reporte anual le damos un clic en anexos y nos va a traer otra otra bailadita titirí titirí otra bailadita pero ya ahorita va a entrar espero que entre los que se les quedó bailando también hoy entraron está bailando también sigue bailando una vez que se les abre esto se van hasta anexos nos vamos a anexos y esperamos a que se descargue se me hace raro mucho es mucho ok ábrete sésamo bueno mientras se queda ahí bailando bueno mientras se queda ahí bailando vamos a ganarle tiempo al tiempo está por ahí ariel ariel no nico tampoco aquí estoy profe no podía prender el micrófono perdón ok gracias laura presente gracias claudia ariel ariel profe ok muy bien cintia presente gracias y aquí presente gracias ok josé carlos presente gracias stefani presente ahí todavía siga bailando eh sigo angélica presente gracias ana sofía presente maestra muy bien gracias ya aquí sigue bailando eh ya aquí ya aquí cruz bien jennifer díaz jennifer díaz jennifer díaz gracias con pablo presente gracias diana feliz presente diana farrete diana farrete diana farrete midian acá profe gracias flor presente gracias ok vamos a ver si sigue bailando perla sigue bailando perla perla ok gracia presente clarisa presente luisa fernanda aquí ando aquí ando ok yancarlo presente profe mira sigue bailando los demás que los señales ya les apareció sí ya te llevan no la obra si te apareció algo ya no desde la primera vez y está bailando a quien le apareció algo a mí ya estoy en anexos en anexos ok te aparece ahí estados financieros sí sí ok a ver grecia puedes compartir pantalla si me acepta la otra computadora sí a ver dejar de compartir ya dejo de compartir para ver si grecia le aparece a ver si nos puede compartir entonces ahí nos tiene que aparecer que diga estados financieros consolidados creo que va a decir estados financieros consolidados y los tenemos que descargar y ya eso se descargan en pdf y eso es lo que vamos a guardar vamos a ver si comparte grecia si puede ahí voy profe sigue bailando el mío a ver vamos a ver de consigo eso es lo que tienen que hacer y también buscar en la misma página de la empresa que les tocó buscar por ejemplo ya sé que es grupo báfar les tocó soriana grupo lala palacio de hierro semez y maseca ellos tienen su propia página si somos todos maseca semez grupo palacio de hierro grupo báfar grupo lala grupo soriana todos ahí están mira ok ahí les aparece entonces ahí donde dice déjame irme acá porque no veo muy bien en esta computadora dice donde dice estados financieros dictaminados por los últimos tres ejercicios y acá dice vacío pero arribita está una flechita y le pones y descargar ahí descargar y ya se te va a descargar acá en pdf ahí está ahí está y se fija son 283 hojas ¿qué empresa es? ah palacio de hierro perfecto palacio de hierro y ya este ese es el que van a guardar chicos este pdf aquí viene inicia con los es el dictamen y si le dan es para abajo empiezan los estados financieros y ahí viene después de los estados financieros vienen las notes viene información y todo eso ese nos va a servir para hacer nuestro trabajo final ok entonces de ahí vamos a sacar información vamos a sacar los estados financieros si le dan más para abajo más para abajo son muchas hojas son muchas hojas y ahí vienen los estados financieros ahí viene ese es el estado de resultados y así va a venir el balance el estado de resultados ok así es es como van a bajar su información alguna duda ya guárdalo Grecia ese pdf ya guárdalo puedes mandar al whatsapp si tiene un whatsapp del equipo o a tu correo o al correo de tus compañeros y listo y si aprovechamos Grecia puedes poner ahí el ejercicio de ayer a ver creo que está un poco lenta mi compu pero ya lo tengo no se ve no todavía estamos con grupo palacio de ayer estamos con él el estado de resultados ah ya bueno ya se quitó ya la quitaste si la voy a compartir a ver vamos a ver la pregunta de Grecia ya vamos a entrar a la clase alguna duda de la página de la bolsa o sea que la Grecia fue la afortunada muy bien a ver aquí Grecia nos está compartiendo ah les platicaba la duda que tiene Grecia es cómo sacar la participación cómo sacar la participación entonces yo le dije pues la sacamos con la reglita de tres o con la de porcientos pero si no tengo también dice si no tengo el monto pero a ver vamos a ver dónde es dónde está la duda se supone que lo sacamos por diferencia Grecia lo puedes poner un poquito más grande un poquito más grande nada más ay eso sí ajá muy bien ya lo veo bien perfecto ok esta viene siendo si él hiciera si una combinación de fuentes internas y externas ok dice que utilidades retenidas son ochocientos sesenta mil lo determinaste con el cuarenta por ciento de la participación y a una tasa de interés del punto diez sesenta y nueve y luego sigue va norte que son fuentes externas y nos da novecientos noventa y ocho el monto de la inversión cómo sacas la participación ahí se divide el monto por el total ponle un igual exactamente ahí ahí ponle un igual novecientos noventa y ocho no novecientos noventa y ocho entre el total los dos millones ciento cincuenta y listo enter y porque te da cero eso es lo que yo lleva lleva decimales ah dale aquí más decimales acá en las flechitas ahí está ah muy bien a ver quién iba a hablar todo bien iban a me nos dice que es el resto que hacemos cuando nos dice que es el resto que hacemos a ver restamos así es lo que tenemos al total por diferencia así es a los dos millones ciento cincuenta restale los ochocientos sesenta mil y los novecientos noventa y ocho mil y te va a dar ya la el monto y una vez teniendo el monto pues ya sacamos la participación ahí está le pones igual eso lo dividimos entre los dos millones ciento cincuenta perfecto ahí está dudas de cómo sacar el monto la participación con toda confianza no ok entonces ahí luego ya que tenemos los datos ahora sí vamos a determinar el costo promedio ponderado de capital que dice ahí las internas dice que es siempre hay que multiplicar la participación por la tasa e irnos a la regla irnos a la regla por ejemplo aquí dice antes de impuestos antes son fuentes internas cuando es antes no se hace nada nada más se multiplica la participación por la tasa y nada más multiplicamos la participación por la tasa y listo es todo lo que se hace ahí en la primera en la segunda dice que son fuentes externas y dice que son después de impuestos cuando en la reglita cuando son fuentes externas después de impuestos también pasa lo mismo nada más se multiplica la participación por la tasa si entonces jalamos la fórmula ahí está si les dio así vayan checando lo que está haciendo gracia me dio punto cero cuatro punto cero ok y la última dice que son externas pero son después de impuestos si es después de impuestos no es antes que no es antes dicen el problema es antes la tercera es antes Grecia la de Banamex fuentes externas es antes ya había cambiado ay a ver a ver ok es antes y cuando dice que es antes y son fuentes externas ahí sí tenemos que poner la participación y la tasa de interés multiplicarla por la unidad menos el la tasa fiscal que en este ejemplo mi tasa fiscal es el es el 40 por ciento sí 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 es el 40 por ciento entonces es participación por tasa por el resultado de uno menos punto cuarenta que es la tasa fiscal y vamos a ver cuánto les da a mí me dio punto cero uno me da déjenme ponerle más decimales punto cero trece cinco medio ok sí por abre paréntesis uno menos uno menos punto cuarenta cerramos paréntesis y listo así es trece punto cuarenta y siete por ciento nos da trece punto cuarenta y siete por ciento nos da trece punto cuarenta y siete por ciento no porque nunca se me pone el punto cuando la pongo por ciento a ver déjame ver estás ahí posesión a tener trece cuarenta y siete en el porcentaje este porcentaje ahí me lo pone a pero pone un igual ahí pone un igual ahí pone un igual por hacia iphone es igual y dale un clic en el trece punto en ahí y enter ahora posesión a terriba y pone el porcentaje y dale varios dos ceritos pone que sean los dos eso a esta gracias de nada ahora sí cual nos conviene más por ahí alguien ya me envió la tarea de la mire y me puso que nos convenían las fuentes ¿cuál nos conviene más? las internas exactamente las internas ¿por qué las internas? ¿por qué? ¿por qué nos conviene más financiarnos con las fuentes internas? pues sale más barato porque el costo de financiamiento es menor así es nos sale más barato exactamente entonces a la empresa no me acuerdo cómo se llama la empresa que les puse ¿cómo se llama la empresa? los inquietos algo si no a ver a ver o sea todos nosotros me cuento también yo entonces a la empresa los inquietos o sea a la empresa los inquietos le conviene más financiarse con puras fuentes internas porque le sale más barata dice Miriam ¿por qué más? porque el costo de financiamiento es menor póngale póngale por ahí la interpretación ok pues así es como determinamos el primer ejercicio ya el segundo ejercicio de la guía es la combinación de todos vamos van a hacer una sola tablita y listo ¿alguna duda hasta aquí? no maestra no maestra y pues la teoría maestra ¿alguien? maestra adelante los los tenemos que subir en un solo archivo los ejercicios no puede ser un excel y un word o tiene que ser todo en un word pueden subir los dos ejercicios dos archivos les permite en plataforma nos permiten lo pueden enviar en excel los ejercicios y en word la teoría cada quien lo importante es que lo hagan sí maestra lo pueden hacer a mano también lo pueden hacer en la computadora es para ustedes ahora sí entonces lo pueden hacer en el excel ok hasta aquí ¿alguna duda? de los ejercicios ok entonces pues de ahí se llevan hay que hacer la guía subirla háganla porque de ahí yo me voy a basar para de ahí me basé de ahí me basé para hacer el examen esa teoría que viene ahí yo se las voy a preguntar y va a venir un ejercicio así como hicimos este de los inquietos así va a ser el ejercicio no tiene vuelta de hoja maestra ok entonces adelante Nicole el viernes mande pero no quedamos en hora verdad o no recuerdo no que bueno que dijiste así es que 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 bueno que dijiste y hasta me trabé a ver el viernes que es el viernes tengo clases yo de 10 de 9 a 10 de la mañana en la tarde a qué horas tienen libre en la tarde yo tengo ensayo de de 1 a 3 pero si nunca salimos exactamente a las 3 así que después de las 3 a mí me parece bien a esta misma hora a las 4 de 4 a 5 como si fuera yo tengo un examen ya tenemos examen a esa hora ah ya tienen examen ok ok a las 4 está bien de 3 a 4 y en la mañana 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 como a la de 12 de 12 a 1 puede ser y no lo puede dejar abierto todo el día profe de 12 a 1 de 12 a 1 de 12 a 1 sí profe sí de 12 a 1 si puede de 12 a 1 es el público yo no quiero yo no quiero interrumpir a otros maestros eh porque pues no no es ético no es ético y pues no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti a las 12 tenemos ahorita y que es cierto las 12 es la del servicio entonces si tienen algo y si no pues saben qué lo hacemos el lunes el lunes el lunes y ahorita ya me voy a me quedan 20 minutos lo que iba a haber el lunes con ustedes que era la teoría la veo ahorita ok de evaluación ¿qué parece? sí está bien sí está bien no interrumpimos a nadie ni ahorita le adelantamos le adelantamos lo que con los compañeros pues lo voy a ver hasta la otra semana ya lo veo con ustedes ahorita y así ya vamos igual ¿sí? muy bien entonces puedes dejar de con bueno voy a compartir voy a compartir pantalla gracias gracias todo quedó bien gracias y los demás sí profe gracias para servirles ok muy bien me gusta como nos ponemos de acuerdo bien ah según yo la tenía abierta pero ahorita aquí no pasa nada aquí la tengo lista ya ok en nuestra clase de presupuesto de capital por ahí tiene una tarea también una investigación de esto que yo les voy a dar ustedes ya lo van a ampliar o a lo mejor ya lo ya lo tienen por ahí muy bien listo vamos a vamos a ver presupuesto de capital sí el tema es presupuesto de capital y son técnicas que nos van a ayudar a evaluar esos proyectos de inversión ya llevamos una una materia que se llama contabilidad gerencial que vimos presupuestos pero vimos presupuestos a corto plazo que vimos presupuesto operativo presupuesto financiero cuánto quiero vender cuánto voy a utilizar de materia prima se acuerdan los flujos de efectivo el estado financier de este perdón los el presupuesto financiero que llegábamos a los flujos de efectivo ok pero ahora es un presupuesto de capital es un presupuesto de capital que es a largo plazo pero ahorita vamos a ver qué nos dice ahí algunos a lo mejor ya la han leído porque esa sí ella es viejita pero me gusta qué nos dice diana qué dice ahí la vida es como una cámara sólo enfócate en lo que es importante captura los buenos momentos saca de lo negativo un aprendizaje revelado y si las cosas no salen como deseabas intenta una nueva toma así es chicos así es ahí se las dejo gracias ahí se las dejo me gusta me gusta mucho esta esta reflexión y así es nuestra vida jóvenes vamos a tener errores nos vamos a equivocar y a veces las fotos no todas salen bien verdad o si como quisiéramos verdad a veces no lo salen bien ok pero lo volvemos a intentar pues así es nuestra vida ahí se los dejo muy bien vamos a ver qué es lo que vamos a ver aquí les tengo una pequeña introducción con este con este diagrama presupuesto de capital el presupuesto tenemos una empresa las empresas verdad para poder mantenerse en el mercado o posicionarse o crecer sí o ser grandes empresas pues tienen que realizar proyectos de inversión jóvenes los proyectos de inversión es cuando pues no me alcanza no me alcanza con las utilidades o con lo que yo tengo para poder abrir una nueva sucursal o para poder poner en marcha eh tres nuevas líneas de productos si yo nada más vendo por ejemplo me dedico a a realizar bimbo yo por ejemplo que vende productos voy a trabajar voy a hablar mucho de bimbo y ya ustedes se van a ir enfocando en la empresa que les tocó por ejemplo bimbo verdad sabes que quiero promener nuevas líneas de productos nada más estoy haciendo pan bimbo blanco ya están los demás pero quiero poner para cuando tuvo esa idea verdad pues tuvo que realizar esos proyectos de inversión porque nada es gratis joven entonces esos son los proyectos de inversión que les ayudan a la empresa a crecer a ser grandes empresas y cómo lo vamos a hacer pues por medio del presupuesto de capital que son a largo plazo ya les platicaba yo ahorita que mirábamos un presupuesto operativo y un presupuesto financiero esos son a corto plazo hasta un año y lo que vamos a ver ahorita son presupuestos de capital que son a mayor de un año si yo quiero poner una nueva sucursal o yo quiero abrir una nueva industria en el caso de bimbo no lo voy a hacer de la noche a la mañana o no lo voy a poder pagar de la noche a la mañana para eso son mis presupuestos de capital para ver en cuánto me va a salir ese proyecto de inversión ok ejemplo construir una nueva planta como ni siquiera lo había leído y ahí dice construir una nueva planta un desarrollo de un nuevo producto sustitución de mano de obra por uso de maquinaria de producción o sea para eso nos sirven los diferentes presupuestos de capital entre otros estos son algunos ejemplos pero hay más ejemplos y que requerimos pues una buena planeación y eso es lo que vamos a hacer eso es lo que vamos a hacer aprender a planear y si me conviene invertir en ese proyecto inversor vamos a planear y vamos a tomar la decisión con las diferentes técnicas de evaluación que vamos a aprender si me conviene o no me conviene este proyecto de inversión porque a lo mejor en los tres años que me va a durar el proyecto de inversión no voy a obtener ganancia va a ser pura pérdida 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 entonces van a ustedes a ustedes les conviene entrar en un proyecto entrar a realizar ese proyecto realizarlo realizar ese proyecto si vamos a tener pérdida a ver díganmelo no verdad no no entraríamos porque acuérdense todo proyecto es para obtener una ganancia un beneficio un ganar ganar que ganen las empresas que ganen los trabajadores que ganen los proveedores ok entonces ya por ahí vamos entonces qué es un presupuesto quién se acuerda cómo lo pueden definir un presupuesto chicos como el dinero con el que cuentas o el como algo que te limita como algo que te limita por ahí vamos por ahí vamos más o menos lo que necesitamos qué más puede ser como la cantidad de dinero que tú tienes para llevar a cabo algún proyecto o lo que necesitas así es lo que yo tengo voy a ok por ahí vamos por ahí vamos para realizar este proyecto ay perdón maestra es que ya se había cortado su voz en mi teléfono la interrumpí adelante angélica no pasa nada adelante puede ser como una estimación de lo que se va a gastar así es una estimación todos vamos bien una estimación de lo que se va a gastar de esa angélica qué más qué más se le viene a la mente con presupuestos es el cálculo que haces es una planeación al futuro eso es un cálculo que hacemos para llegar a una planeación una planeación al futuro muy bien qué más qué más se les viene a la mente qué se acuerdan cuando llevaron contabilidad gerencial de presupuesto qué es un presupuesto me imagino que si han hecho algún presupuesto cuando van a tener cuando tuvieron sus 15 años o cuando quieran hacer una fiesta o simplemente cuando estábamos presencial que somos muy buenos para eso que queremos hacer una reunión tenemos que hacer un presupuesto planear no planean ah tú vas a traer tú vas a traer el pastel tú vas a traer los desechables tú vas a traer ese es un presupuesto estamos planeando organizando cada quien qué va a hacer y qué va a traer y cuánto nos va a costar porque decimos bueno cuánto te va a costar juntamos todo y ya lo dividimos entre los que vamos a ir a la pachanga a la fiesta bueno eso es un presupuesto no presupuestamos no planeamos cuando nos vamos a ir de vacaciones cuando nos vamos de vacaciones estamos haciendo un plan un presupuesto es un plan es un plan cuánto voy a gastar en el futuro el presupuesto acuérdense los presupuestos no son reales no son reales esa es la desventaja de los presupuestos no son reales son estimados los estamos estimando que entonces ahora vamos a ver un presupuesto es un plan de acción ahora vamos a ver un presupuesto de capital que viene siendo un presupuesto de capital que nos dice ahí Juan Pablo que nos dice a ver se define como un plan de acción perdón por la música dirigido a cumplir una meta prevista expresada en valores y términos financieros que integran que integran los activos de la empresa y debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas ok no escuché nada Juan Pablo te escuché bien música no escuché quiero decir no escuchamos música así que muy bien ok entonces es un plan de acción jóvenes el presupuesto capital es un plan de acción pero va a ser a largo plazo a largo plazo es un plan de acción como nos decía Juan Pablo que nos ve yo dirigido a cumplir una meta yo quiero lograr abrir nuevas líneas de producción nuevos productos si esa es mi meta entonces voy a planear cómo lo puedo hacer pero es a largo plazo cómo voy a obtener esos recursos entonces ese es el presupuesto de capital y lo vamos a hacer vayan pensando ustedes qué le van a proponer a la empresa tenemos que leerla la información cualitativa lean la historia la misión la visión vayan leyendo para que ya se nos vayan ocurriendo ideas qué le podemos proponer y cuál es el presupuesto de capital es el plan que contiene la información para tomar decisiones nos ayudan a tomar decisiones en el cual se formulan y evalúan inversiones a largo plazo de las empresas y se analizan las fuentes necesarias para su financiamiento ok entonces el presupuesto de capital nos va a ayudar a tomar la decisión nos conviene o no nos conviene realizar esta meta ese objetivo que queremos lograr y son a largo plazo son a largo plazo muy bien decisiones relacionadas con la infraestructura de la empresa sí qué podemos hacer en estos presupuestos de capital inversiones en activos fijos a largo plazo ejemplos de activos fijos ejemplos de activos fijos edificio terreno eso edificio terreno maquinaria qué más equipo de qué reparto equipo de transporte equipo de transporte equipo de transporte equipo de transporte equipo de reparto ok el equipo de cómputo el mobiliario todo acuérdense todo por el uso se va perdiendo su vela a lo mejor ocupamos renovar porque la empresa bimbo ya tiene muchos años y ocupa nuevo equipo de transporte ya está bien viejito todavía las carcanchitas de bimbo ya los renovó ya los renovó en este a lo mejor ocupa nuevos hornos porque la maquinaria ya está obsoleta entonces esas eso es lo que vamos a proponer la infraestructura de la empresa ese es el presupuesto de capital cuando nos falten algunos activos fijos y ustedes recuerdan que los activos fijos son a largo plazo ok otra es el desarrollo de nuevas líneas de producción investigación de mercados la cancelación de deudas de largo plazo inversiones en sistemas integrados de cómputo decisiones de reemplazo en las instalaciones que actualmente tiene la empresa en todos estos ámbitos en lo que yo les leí o estos conceptos podemos aplicar un presupuesto de capital porque son a largo plazo la primera de ellas son activos fijos la segunda es crear nuevas líneas de producción o abrir nuevas sucursales otra es también hasta dice ahí para pagar las deudas fíjense que muchos proyectos de inversión lo solicitamos para pagar la deuda que ya tenemos sabes que pues mira este proyecto de inversión acuérdense nos pueden prestar fuentes de financiamiento externas el gobierno el banco si se acuerdan el gobierno el banco fuentes de financiamiento externas entonces el gobierno a veces emite algunas se me fue la palabra algunas beneficios algunos beneficios algunos financiamientos el gobierno a veces te emite financiamientos que son con unas tasas de interés bien bajitas que dicen los empresarios sabes que me conviene tomar este proyecto de inversión del gobierno ¿por qué? porque con él voy a pagarle al banco yo le debo al banco entonces le pago al banco y me quedo con la deuda del gobierno porque voy a pagar menos intereses por eso dice ahí para pagar deudas a largo plazo también nos sirve para eso los presupuestos de capital muy bien para abrir nuevas instalaciones como las nuevas sucursales muy bien vamos a seguir qué características tienen los presupuestos de capital número uno ¿qué nos dice? Jennifer el número uno ¿qué nos dice? brinda las características del presupuesto de capital brinda la posibilidad de realizar cambios importantes en los medios de producción al poder reorientar la política de inversiones en diversos sentidos crecimiento reducción diversificación reestructuración etcétera ok entonces con el presupuesto gracias con el presupuesto de capital nos va a ayudar ¿sí? como ya lo habíamos platicado a ampliar la producción a abrir nuevas líneas de producción a abrir nuevas sucursales a diversificarlo ¿sabes qué? si ya nada más eh hacía pan blanco pues ahora va a ser pan integral pan bajo de grasa cero toda la diversificación que tiene ahorita el grupo bimbo ok para eso es una de las características del presupuesto de capital que tenemos en muchas ramas podemos aplicar ese presupuesto de capital de acuerdo a las necesidades de cada empresa punto número 2 posibilidad de incidir en el mercado actual de la empresa posibilidad de que ese mercado que estamos ahorita lo podamos hacer más grande ¿sí? porque si yo vendo más productos pues voy a tener más clientela y al tener más clientela pues voy a generar mayor ganancia ¿sí? mayor ganancia mayor rentabilidad y por último punto número 3 posibilidad de cambiar radicalmente la política financiera ¿sí? 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 mis políticas que yo decía que yo no que ni en sueños hacia esos presupuestos de capitales pues ahora me están resultando súper bien que cambio a mi política y digo que cada tres años voy a estar haciendo esos presupuestos de capital eso es lo que nos quiere decir ahí son las características posibilidad de cambiar radicalmente la política financiera antes ¿qué esperanza que pidiera? no sé si tengan por ahí abuelitos ya personas mayores que decían antes que esperanzas que yo sacara crédito yo todo lo pagaba de contado si no si tienen por ahí abuelitos o personas mayores pregúntenle ellos no les gustaba de ver si no tenía mejor no lo compraban en aquel entonces les estoy hablando de mucho tiempo ¿sí? pero ahorita les da miedo gastar ¿mande gracia? ahora les da miedo gastar jajaja así es así es esas personas mayores que a veces les llega la pensión ahí tienen su dinerito ¿verdad? pero no lo quieren gastar entonces aquí hasta podemos cambiar las políticas financieras de que ¿sabes qué? me está funcionando muy bien en estos presupuestos de capital vamos por otro terminé de pagar esto y nos vamos por otro eso es lo que son las características ¿ya se acabó? ok ¿qué nos dice ahí? ¿qué nos dice ahí? Nicole Clarisa Nicole dice que cada día de tu vida sea más bello que el anterior que siempre tengas motivos para sonreír y que nunca te falte la ilusión de un nuevo y mejor día así es cada día jóvenes cada día véanlo como una nueva oportunidad como una nueva oportunidad si no pudimos hacer eso el día lunes pues ahora martes todavía casi 4.47 de la tarde podemos lograrlo jóvenes ¿sí? o podemos ser mejor personas si no agradecimos a nuestros padres ayer todavía tenemos la oportunidad de hoy no se esperen a mañana ok fíjense aquí con este otro diagrama que les traigo por aquí nos va a quedar más claro el presupuesto de capital el presupuesto de capital jóvenes no porque vamos a estar trabajando con grandes empresas van a decir maestra nada más es para grandes empresas no lo puede hacer desde una microempresa ahí Doña Chonita ahí desde Doña Chonita lo puede hacer puede pedir un puede le podemos realizar un presupuesto de capital para que agrande su empresa a una pequeña empresa como el señor Juan que hay el carpintero para que ponga bien su carpintería que agrande le podemos proponer un presupuesto de capital por eso yo les decía si tienen un proyecto de inversión o una pequeña empresa lo podemos aplicar lo podemos aplicar luego viene ahí una mediana empresa por decir así la señora verdad o los o los no los OXXO ya son grandes empresas sí pero una mediana empresa podrían ser las empresas las boutiques las zapaterías que tenemos aquí a nuestros alrededores y una gran empresa son las que estamos trabajando son las que vamos a trabajar como es Grupo Bimbo Bafar Palacio de Hierro SEMES Soriana ¿Qué otra empresa? Coca-Cola no me acuerdo si también les tocó coca o agarraron Coca-Cola estas son las grandes entonces se fijan a todas desde una microempresa hasta una gran empresa le podemos aplicar ese presupuesto de capital ese presupuesto de capital entonces por último la importancia del presupuesto de capital como dice ahí es el que permite saber cuánto nos va a costar el proyecto y cuántas utilidades me va a generar eso es la importancia del presupuesto de capital me va a decir cuánto me va a costar ese proyecto de inversión y cuánta ganancia me va a dar o sea fíjense cuánto me va a costar realizarlo pero también nos va a decir en el presupuesto de capital vamos a obtener la ganancia ¿sí? y decir si nos permite analizar el proyecto de inversión es decir vamos a tomar la decisión ¿sabes qué? ya mire el costo ya mire la ganancia que no voy a tener nada lo rechazo el proyecto o todo lo contrario ya mire lo que me va a costar y ya mire la ganancia que me va a dar este proyecto vamos le entramos a este proyecto esa es una de las grandes importancias del presupuesto de capital por eso les decía acá en las características muchas veces una vez que lo hacemos cambiamos nuestra política financiera y seguimos realizando esos presupuestos de capital ok esto lo vamos a empezar el día martes que ya se lo llevan ustedes de investigación las técnicas para la evaluación económica financiera que son cuatro son cuatro que nos van a ayudar a tomar decisiones ¿sí? es el valor presente neto el índice de rentabilidad el periodo de recuperación de la inversión y la TIR las van a investigar algunos ya lo investigaron felicidades otros creo que todavía se vence esta mañana pasa no me acuerdo que día se vence creo que les di toda como toda esta semana entonces eso vamos a empezar el día martes porque quedamos con ustedes que el día lunes ahí están estas son con estas empezamos el día martes el día lunes entonces vamos a hacer nuestro examen hagan la guía jóvenes porque de ahí es donde yo hice el examen entonces para no quitarles algunos no podemos el viernes pues el lunes ya le adelantamos ya le adelantamos todo esto era lo que íbamos a ver el lunes entonces el martes como ustedes ya van a investigar esto yo me voy directamente a ver la pequeña teoría y ejercicios que están muy padres muy prácticos ok ahorita aclaro ahorita ahorita vamos a aprender cómo se determina nada más el valor presente neto el índice de rentabilidad las técnicas ya en la siguiente competencia sí me voy a ir ya a todo un ejercicio cómo determinamos el presupuesto de capital la inversión y todo eso que nos va a servir para nuestro avance del trabajo final o sea ahorita qué vamos a hacer vamos a aprender vamos a aprender a determinar el valor presente neto el índice de rentabilidad el PRI y la TIR vamos a aprender estas fórmulas y ya la siguiente competencia nos vamos a ir aplicarlas a un presupuesto presupuesto de capital sale y vale alguna duda hasta aquí me quedo nos quedamos aquí entonces en el valor presente neto alguna duda comentario sugerencia quién llegó al final con toda confianza yo llegué tarde ah pero sí me anotó si lo anoté si lo anoté si lo anoté quién más José Ariel no llegó José Ariel entonces para que le comenten ahí de que quedamos voy a detener la grabación quedamos para el 1